Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la que ningún hombre vivo puede escapar. Fueron las palabras que San Francisco de Asís enseñó a sus frailes antes de morir. Hoy, estas palabras resuenan nuevamente, ya que Monseñor Roberto Camilleri, uno de sus hijos espirituales, encontró en Honduras su porciúncula, es decir, una pequeña porción del cielo en la tierra. Hasta este día que ha empezado a gozar de las dulzuras del Señor en su morada. Alrededor de las once de la mañana, el rector del Seminario Mayor de Comayagua avisaba al Padre Emigdio Duarte, secretario de la Conferencia Episcopal de Honduras, de esta noticia, que entendiendo con los ojos de la fe es un signo de esperanza por la corona que ya recibió Monseñor Roberto, tras finalizar su paso por esta tierra. Así narra el Padre Emigdio estos difíciles momentos. Y me dice, pues me comunico para darle la triste noticia del fallecimiento de Monseñor Roberto. Yo de mi parte, sinceramente le pedí que me lo repitiera. Le dije, Padre, dígame una cosa. Me está diciendo que Monseñor Roberto Camilleri ha fallecido y me dice, sí, padre, ¿qué pasó? Y pues me dice, naturalmente, que él se levantó en la mañana normal, venía a Teusegalpa. Le dice al motorista que salían enseguida. Se volvió a meter a su cuarto, pero ya no salió. Fue por eso que cuando van a verlo, buscarlo, lo encuentran inconsciente. Lo llevan al hospital y allá pues hicieron todo el esfuerzo por reanimarlo, pero ya no reaccionó. De origen maltés, Monseñor Roberto nació el 24 de abril de 1951 y fue ordenado el 29 de junio de 1975 por San Pablo VI como sacerdote. Cuatro años después llegó a Honduras como misionero, primero en Comayagua y luego en Teusigalpa. Estando en la arquidiócesis, fue destinado como obispo auxiliar recibiendo la ordenación el 15 de agosto de 2001. El 24 de julio de 2004, el Papa San Juan Pablo II lo nombra obispo de Comayagua, siendo el titular de esta porción de la iglesia hasta este día. Además de pastorear, esta diócesis fungía como presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras y presidente del Secretariado Episcopal de América Central, CEDAC. El presbítero Ricardo Flores, formador del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, recuerda la estancia de Monseñor como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Teusigalpa, en donde siempre se destacó por su sencillez. Como iglesia hay que estar agradecido, pues, un hombre que todo lo tenía allá en Europa, venirse a esta tierra hondureña, pasar un tiempo en la diócesis de Comayagua, después venirse a Teusigalpa y después Dios le dé la gracia de ser obispo a Comayagua. Tanta entrega y tanto bien que hizo por ser una iglesia que tuviera medios, instrumentos, pero sobre todo que una iglesia que cada día se fuera creciendo. Y en segundo lugar, pues, darle gracias también a Dios porque como obispo supo enseñarnos que nunca perdió la humildad, la sencillez, que es posible hacer muchas obras cuando se proponen, cuando se entrega todo. Es un hombre que lo dio todo, que no buscaba nada para sí. Fue fundador y párroco de la Comunidad Espíritu Santo en la colonia Tuluarque de esta capital. Allí apostó fuertemente por la familia, como núcleo no solo de la sociedad, sino de la iglesia doméstica. Así lo consta la profesora Deisi Maradiaga, quien le recuerda con nostalgia, ya que él presidió la eucaristía de su matrimonio. En ese momento nosotros estábamos en un movimiento familiar cristiano, él nos dio apoyo para que las parejas de ese entonces, pues, fuéramos perseverantes. Porque los matrimonios, así es, ¿verdad? Vamos muy felices a la boda, pero después vienen las pruebas, las experiencias de cada hogar y que hay que perseverar. Él siempre nos decía, pues, que él quería vernos a nosotros, ayudando a otros matrimonios, con movimiento familiar cristiano, que fuéramos que los visitáramos, y también a los enfermos. Él deja un gran legado en Honduras. Ejemplo de ello es que en la parroquia Espíritu Santo, uno de los grupos juveniles lleva su nombre. Erika Jiménez, quien dirige y trabaja con los jóvenes, explica que la catequesis también fue uno de los pilares de Mons. Roberto, y así marcó su vida. Bueno, en mi vida, él fue mi padre, ¿verdad? Él creo que fue el que llenó vacíos, como en cada persona, las personas que trabajan en la iglesia llenan vacíos de padres, ¿verdad? Pero a mí, en lo personal, llenó un vacío afectivo de los padres, porque trabajaban mucho y Monseñor nos dedicaba mucho tiempo. O sea, yo siempre lo voy a admirar y lo voy a recordar como ese padre que estuvo presente en cada tiempo. En Comayagua, esta noticia ha causado impacto, pero agradecen a Dios porque Monseñor ha llegado a la meta que San Pablo menciona en las Escrituras. Cristian Reyes, de la Cofradía de Jesús Nazareno de esta ciudad, así lo recuerda. Ese carisma misionero, él siempre trabajó desde que llegó aquí a Comayagua, que estuvo en la parroquia Santa Ana del municipio de La Libertad. Y posteriormente, cuando fue ordenado obispo y obispo de Comayagua, pues trabajó de la mano con todos los grupos de la iglesia, con toda la feligresía. Ha sido un gran ejemplo a seguir, ha sido un gran apoyo para todos los grupos que también durante la Semana Santa realizan actividades de religiosidad popular. Él siempre acompañó, siempre estuvo al par y siempre estuvo con su buen consejo y su buen apoyo. Era conocido por ser un amante de la catequesis, de la formación constante, así como del apoyo a las vocaciones y a los sacerdotes. Entonces, no podía haber, digamos, un sacerdote que no tuviera su casa curada, él se aplicaba para que viviera dignamente. No podía haber una de sus parroquias o iglesias en la diócesis en que no estuviera en buenas condiciones. Y él lo tomaba muy personal y muy bien ese espíritu franciscano de levantar la iglesia, edificar la iglesia y consagrado en todo su ministerio. Por ejemplo, apenas se ordenaba un sacerdote nuevo, hacía sus ahorritos ahí y se iba a San pero suele comprarle un carro, un carro, claro, de segunda, para que se estuviera moviendo. Esos detalles, esos detalles que son propios de un padre y de un pastor. Monseñor Roberto sigue el ejemplo de su padre espiritual, San Francisco. Hizo suyo el mandato del señor de reconstruir su iglesia, tendiendo una especial atención en la construcción y remodelación de los templos en donde él sirvió. Desde Suyapa Medios y Notifidel invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Edi Romero.